De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. Esta es Quibdó, capital del departamento del Chocó, ubicado a orillas del río Atrato en el occidente de Colombia. Su población está compuesta por afrocolombianos e indígenas y hasta aquí ha llegado la tecnología a través de la telemedicina para prestar servicios de salud especializada a los habitantes de esta apartada región del país. Buenas tardes, doctora Ayala, ¿cómo están? Doctora, buenas tardes. Para comentarle a un paciente que me acaba de ingresar a la UCI, se le tomó la radiografía, el electrocardiograma, le ingreso acá, se la acabo de enviar para que haga el favor y me la valoren. Aquí estoy mirando el registro del electrocardiograma, lo único que llama la atención es una importante taquicardia. Las ventajas de tener telemedicina en nuestro departamento es que además de que es la única unidad de cuidados intensivos que tenemos en todo el departamento del Chocó, tenemos la capacidad de contar con médicos especialistas que no están en nuestro departamento y tenemos una comunicación las 24 horas al día de ellos para pacientes con patologías complejas y tenemos especialistas en todas las áreas que me puedo comunicar por internet o por teléfono y me dan su manejo así no estén al lado del paciente. Hemos implementado toda una serie de tecnologías desde el punto de vista radiológico, electrocardiográfico y las herramientas virtuales para facilitar esa comunicación con el médico remoto que muchas veces necesita la asesoría del especialista y en muchas ocasiones no la tiene. Un servicio a distancia que permite la transmisión de datos clínicos especializados es un ejemplo de la tecnología al servicio de los colombianos. El programa Compartel del Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones beneficia a hospitales del país con conectividad. De aquí se habla mal pero todo está mucho mejor, vengo yo.